Otras 8 noticias random de hoy Se confirmó que Tim Burton dirigirá 4 episodios de la segunda temporada de Merlina O sea, la misma cantidad de episodios que la primera temporada ¿Qué buena onda? Se reveló que a principios de 2025 comenzarán las filmaciones de La Pasión de Cristo 2 El actor Jim Caviezel regresará como Jesús ¿Qué? ¿Qué? Un nuevo rumor sugiere que la tercera cinta de Five Nights at Freddy's ya se encuentra en desarrollo Güey, no pasó ni un minuto, güey, o sea, no mames, espérate La serie de Agatha en todas partes debutó con un 70% de aprobación en Roland Someros Y un 67% de calificación en Metacritic Al parecer la serie sí fue del agrado por una parte de la crítica Imposible Tenemos un primer vistazo al Fatality de God's Face para Mortal Kombat 1 Es bellísimo El actor Joe Manganiello se une al elenco de la segunda temporada de One Piece Eso no me lo esperaba Se dio a conocer que John Watts ha firmado un contrato cinematográfico con Disney Estará a cargo de la dirección de varios proyectos de Disney y Fox ¡No! ¡Ya ni modo! Un nuevo rumor sugiere que Sony y Marvel Studios están trabajando en un nuevo acuerdo Que permitirá que Spider-Man aparezca en otros proyectos del UCM ¡Excelente! ¡Gracias!